Miércoles 30 de septiembre, último día del mes de septiembre. Señoras y señores, esto sí se fue muy rápido. Los Sobrevivientes de Survivors, gracias a toda la gente que está con nosotros. Ya estamos contentos, estamos en línea porque tenemos un programa a todo dar en este fin de mes. Y pues bueno, va a estar a todo dar en un momentito más. Raquel Kaplan, señoras y señores, Los Sobrevivientes de Survivors, soy Volmaro Ponce. El señor Leo de Olarte, ¿cómo estás, Lito? Me quedo, Marito, muy bien. Gracias a todos por estar conectados ya con nosotros aquí en su programa, Los Sobrevivientes y también decirles que hoy vamos a decir los ganadores que se llevaron los pases dobles. Es cierto, cierto, sí tuvimos ganadores. Sí, hubo ganadores. Entonces, muchas gracias a los que escribieron y pues al ratito los decimos. Oye, ¿qué dices? ¿Es mi tía, una prima? Es mi prima, una tía y una sobrina. Y claro, pues ellas son... No, la verdad es que no. Ahí están. La gente que escribió, pues de verdad, qué bueno. Es que mira, me da mucha risa porque luego a ti te ven y te dicen, Oye, tú eres locutor. Ay, sacan los boletos, ¿no? Ay, regálame, ¿no? Ay, pasa. Sí, está bien, pero comparte mi transmisión, ¿no? Ah, pues dale difusión. Ay, pues qué te cuesta, ya sabes, ¿no? Ay, sí, sí, sí. No, pues cómo quieres tanto, ¿no? No, no, no. Sí, exactamente. Entonces, digo, no pasa nada. Nosotros los podemos regalar, pero pues... No pasa nada, ma. No pasa nada. No pasa nada. Nada más que ustedes ahí compartan y que estén comentando. Además, no es nada malo que ustedes nos pidan pases porque para eso luego también nosotros damos la difusión. Claro. Pero en realidad luego nos dicen, Oye, ¿por qué no me avisaste que tenías? Yo lo dije, ¿no? O sea, ¿qué quieres? Que te hable, que te mande un mail. Así, Oye, no, pues ahí está en el programa, amigo. Ahí está, ¿no? Veanos, veanos. Exacto. No, me da risa porque luego no te ha pasado que te dicen, Oye, ¿tienes boleto? Sí. Ay, pásame. Bueno, sí, pero hace esta dinámica. Ay, no manches, ya, dámelos. O sea, como así. O sea, espérate, ¿no? Tantito aguanta. De perdida, ¿no? Sí, no. La verdad se pasa adelante. Está bueno. Muy bien. Acá los controles el señor Tomasín. ¿Qué pasó, Tomasín? ¿Estás contento? Tomasín. Tomás está contento porque, mira, mira qué bien baila, ¿eh? Ya es así. Ya quiero conocer al Tomás, ¿eh? Yo creo que ya vive ahí hasta en tu oficina, ¿no? Ya falta menos. Este, fíjate que ya llega directo, ya nada más abre la ventana y se mete. Sí, 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 ese huevón ya es de aquí. Es como un gatito que llegó, igual dijo, aquí me gusta, yo aquí me meto, aquí que me den de comer, yo soy de aquí. Así. Órale, órale. Muy bien. Bueno, bien por el Tomás. Bien por el Tomásín. Oye, Miquelito, vamos a entrar en tema porque me dice el mismo Tomás que ya está Raquel saliendo del área de maquillaje. Entonces, para que no nos vayamos a las prisas, platicarte. ¿Te acuerdas que hemos comentado mucho de esto de la vida extraterrestre románticamente? A mí sí me encantaría pensar, de hecho lo creo, de repente lo dudo, pero sí es más las veces que lo creo, que hay vidas en otros planetas. Pues me encantaría hacer contacto, ¿no? Yo creo que mucha gente que cree y que quiere, dice, bueno, ya, ¿no? Ya que hay un contacto. Ya por lo menos ahí, ya sabes, el IT y Phone Home que nos manden una señal de que sí hay vidas inteligentes. Aquí nada más lo malo es que, bueno, no sé a cuántos millones de años luz que sería, pues con nuestra tecnología, señor del arte, amigos que nos están viendo, imposible ahorita llegar a donde pudiese haber vida inteligente. Porque, bueno, no tenemos la tecnología, ¿no? Pero a lo mejor ellos sí. Alguien más inteligente que nosotros. Y ese es el tema de hoy, antes de que entres Raquelito, el tema es, ¿estamos solos en el universo? No, yo creo que no. ¿Usted qué cree? No, yo creo que no. No, la verdad es que no. Fíjense bien, Lito, hay un estudio nuevo que sugiere que al menos 36 civilizaciones, señores, al menos 36 civilizaciones inteligentes podrían existir en nuestro vecindario cósmico. La primer señal de radio emitida por la humanidad ya lleva más de un siglo en Miquelito viajando, pues, a todas partes del universo. Y las ondas espaciales Voyager mantienen un viaje que comenzó ya hace 43 años. Obviamente, pues, va hacia los confines del Sistema Solar y son distintas misiones que han orbitado todos los mundos del Sistema Solar. Y, sin embargo, todavía al día de hoy no tenemos ninguna señal equívoca de que exista vida más allá de la Tierra. Hay una búsqueda de vida extraterrestre, Miquelito, que parece chocar una y otra vez con la paradoja de Fermi, que, te voy a decir a qué se refiere esa paradoja, es que si el número de estrellas en el universo, observable, pues, los que podemos observar, es de casi 700 cuatrillones, 700 cuatrillones de estrellas. Y aún los cálculos más conservadores consideran que existen 1.6 planetas por cada Sol que tienen un potencial de tener vida. 1.6 planetas por cada Sol que hay en nuestro Sistema Solar. Entonces, dicen, ¿dónde están todos? ¿Por qué aún no tenemos ningún tipo de contacto con civilizaciones inteligentes? Como diría nuestro compadre Maussan, nadie hace nada. Y nadie hace nada. Oye, la verdad es que yo creo que sí hay vida inteligente en alguna otra parte de esta galaxia, de este universo, porque nosotros recordemos que somos un Sistema Solar de una galaxia enorme, ¿no? De nuestra vida galáctea. Aparte, somos un puntito ahí. Sí, somos una cosa de nada. Somos un granito de arena en la inmensidad del universo. Y bueno, otra de las cosas que también Stephen Hawking, era el que estaba investigando el tema de los hoyos negros, creo, me imagino. Stephen Hawking. Que también, ¿no? Exactamente. Que también, ¿eh? O sea, dice, ¿qué hay detrás de esos hoyos negros? ¿Hay nada después de la nada? ¿O qué hay? O sea, era una cosa tremenda, ¿no? Sus teorías, sus libros, toda su investigación que él sacó, que de verdad les recomiendo muchísimo un poquito para entender su vida. Y bueno, también lo que él estaba estudiando, que se llama La teoría del todo, ¿no? Así es como se llama su película. Entonces, la pueden ver y ahí darse cuenta un poquito de lo que él hacía. Pero, regresando al tema de qué tanta gente, o qué tanta gente puede creer que si hay algo más de vida e inteligencia en otros planetas. Yo creo que sí. Yo creo que sí hay como vida en otros planetas. De hecho, Stephen estaba viendo en internet que hay un planeta, no me acuerdo cómo se llama, que está como cuando se formó la Tierra. Estaba justo dentro del sistema solar, bueno, dentro de su sistema que se encuentra este planeta. Tiene la misma distancia que la Tierra tenía hace miles de millones de años con el Sol. Tiene un satélite natural que es como si fuera el de nosotros la Luna. Y se está formando, obviamente, ahorita está como en proceso de endurecimiento, una cosa así, es lo que estaba leyendo. Y está como conformándose como la Tierra hace miles de millones de años. Entonces, posiblemente, es muy probable que en ese planeta haya vida en un par de años. Claro, tienen todas las condiciones para que haya vida y que empiece como nosotros con la evolución, ¿no? Empezar con microbios y luego de ahí ir desarrollando hasta que lleguemos a lo que somos, ya supuestamente, mi querida, entre comillas, la raza pensante, ¿no? Los homo sapiens. Oye, Lito, está muy interesante el estudio, pero ya tiene que entrar Raquel. ¿Te parece que platiquemos con Raquel? Sale Raquel y ya te platico, entonces, a grandes rasgos, lo de este estudio. Porque es un estudio que fue hablado por la Universidad de Nottingham, allá en el Reino Unido. Pero tiene muchas, muchas aristas interesantes que vale la pena. Que no dejemos ya ahí esto, sino que le continuemos. Entonces, me late. ¿Entre Raquel, no? Me late, me late, sí. Y le preguntamos a ella, a ver si creo. Creo que el planeta se llama Titán, creo. Creo que ya la he escuchado. Creo, güey. Creo que la he escuchado. Y de hecho, ahorita les platico, hay una película que también lleva ese nombre, que se llama Titán. Entonces, está muy padre. Hola, Raquel, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Qué milagro? Muy bien. Muy bien, aquí, trabajando un poquito. Muy bien. Oye, como que ya cambiaste de Nari otra vez, ¿no? No, es que estoy ahorita aquí con mis niños del Quinten. Ah, qué bueno. Trabajando y entonces nos prestaron un espacio para estar hoy aquí con ustedes. Qué bueno. Muy bien. Podrísimo, Raquel. Sí, muchas gracias. Antes de que entremos al tema, estábamos platicando con Leo, estábamos tocando un tema de un estudio que parece que hay vida por lo menos en 36 civilizaciones en nuestro sistema solar. ¿Tú crees que haya vida en otros planetas? Ay, pues, la verdad, yo sí creo, no sé si de seres humanos, pero sí de muchos microorganismos y cosas que se van reproduciendo a nivel como microcelular. Ay, sí, sí creo, sí creo, sí creo que debe de haber algo, pero no soy tan creyente de los ovnis y de esas cosas. O sea, sí creo que hay, que debe de haber algo, pero no sé. Tengo mis dudas. ¿Qué creen ustedes? ¿En qué estaban? ¿Que sí creen? Este, yo creo que sí, yo creo que sí puede haber vida inteligente, nada más que yo comentaba que, pues, no ha habido contacto porque el universo es vastísimo, ¿no? Entonces, en lo que puede haber alguna comunicación, digo, nosotros, nosotros como tal, la raza humana no tenemos la tecnología para poder viajar a donde hasta el hombre ahorita ha visto que puede haber vida según las condiciones, ¿no? Según un sol, a cierta distancia, con las condiciones de atmósfera y todo esto, está a millones de años luz. Y sabemos que para llegar a eso, pues, necesitamos viajar millones a la velocidad de la luz. Entonces, pues, es imposible, ¿no? Pero sí creo que pudiera haber algo, algo más inteligente que nosotros, que como para qué contactarían con nosotros, ¿no? Una vez hacían una analogía, que decían, es como si nosotros contactamos con las hormigas, pues, no nos iban a entender, ¿no? No nos iban, no nos íbamos a comprender. Yo creo que a lo mejor pudiera ser. No sé. Ya ve. Es demasiado complejo el ser humano como para... Está padre, ¿no? Está padre el tema. Sí, es un tema padre, la verdad. La verdad es un tema. Pero bueno, Raquel, ¿de qué nos vas a platicar el día de hoy? Pues bueno, la vez pasada quedamos de hablar de estas conductas de riesgo en los adolescentes y todos estos temas importantes, que yo creo que esta plática la vamos a tener que dividir en dos partes, porque es muy larga, muy extensa. Y esta es la primer parte en esta sección de No me preocupo, me ocupo, aquí en Los Sobrevivientes, de UNERRADIO, porque quiero platicar esta parte donde todos los papás tenemos un pavor tremendo cuando te dicen, ¡Ay, ya se va a ser adolescente! ¿Qué voy a hacer? Y nos estamos preocupando de qué voy a hacer cuando sea adolescente cuando hoy ya tienes el problema, ¿no? Entonces, yo verdaderamente sí les digo, gracias a Dios, así ahora como se tocó madera, tengo tres grandes adolescentes, o sea, y gracias a Dios, la verdad es que buenos, no he tenido así esos broncones de azotones de puerta, de faltas de respeto, porque se han manejado muchos temas de estructura, de límites, de orden, de respeto, desde mucho tiempo antes, o sea, y no es una casualidad, ¿no? Cuando una mamá me dice, es que mis tres hijos, de los tres ninguno duerme, pues entonces es un tema, no es hereditario, no es de los hijos, es de ti, ¿qué estás haciendo, no? O cuando te dicen, comen pésimo mis hijos, bueno, pues no es un tema de tus hijos, es un tema de tu casa. Entonces, en este tema de los adolescentes, empieza sobre todo a nivel psicosocial y emocional a querer separar toda la relación y el vínculo que hay entre ellos y sus padres, ¿no? Entonces, al querer hacer esta separación, lo que sucede es que muy conscientemente tienen esa separación y la quieren hacer, sin embargo, neurológicamente no están preparados. Entonces, esta adolescencia se le llama una segunda adolescencia. ¿Por qué? Porque la primera adolescencia la viven los niños más o menos alrededor de los dos años. ¿Han oído hablar de los terribles dos? No. No. Hasta en inglés se le llama los terrible twos, que dicen, por favor, qué horror, que me regresan a mi niño, ¿no? Era una monada, hacía puras cosas lindas, ahora llora todo el día, hace berrinches. Y lo que pasa es que el niño en los terribles dos, realmente es alrededor del año ocho meses por ahí, y a partir de ahí como hasta los tres, y luego te dicen que los terribles tres, cuatro y cinco y seis. Hasta los veinte, ¿no? Sí, tal cual. Pero sí, bien, justo los terribles dos, es esta parte donde los niños empiezan a tener esta, como este contacto con, con todo aquello que ya sienten que lo pueden hacer, pero todavía no están listos, ¿no? Porque ya un niño a los dos años ya camina, ya habla, ya come solito, ya puede hacer mil cosas, pero pues todavía no lo puede hacer solo. Entonces, ese es el primer conflicto que vive el niño en su primera adolescencia. La segunda adolescencia, que es la que todos conocemos, más o menos dicen que empieza alrededor de los doce, trece años. En realidad, yo ya veo adolescentes desde los diez, ¿no? Este, porque cada vez con esto de las redes sociales y que tienen mucha más información y mucho más contacto con el entorno, pues resulta que estos pre-adolescentes empiezan desde mucho antes. Y entonces, este, así seas papá modelo, mamá modelo, de estrellita aquí todos los días, ¿tu hijo va a ser adolescente? ¿Sí o sí? No, no hay cómo se lo pueda saltar. De hecho, se los deseo porque está hablando de un proceso de salud. Está bien, está bien pasar por la adolescencia. Pero, ¿qué sucede en la adolescencia, no? En la adolescencia, el problema no es pasar por la etapa. El problema es cuánto tiempo permanecen siendo adolescentes, ¿no? Que no superan la etapa. Y de pronto te casas con uno de treinta años que sigue siendo adolescente, ¿no? Y esas situaciones pasan muchas veces. Que el adolescente no deja de ser adolescente durante muchísimos años. Y entonces resulta que estás como luchando en este punto, entre los padres, entre las etapas adolescentes. Es bien complicado todo esto. Y resulta que sí tienen temas muy importantes en cuestión de falta de control de sus impulsos. Son muy impulsivos, toman decisiones rápidas y ubican las nuevas generaciones que es a la inmediatez. O sea, el celular es, si tú mandas un WhatsApp y no te lo contestan en el segundo, ¿qué sucede? Es una alarma que dice que ya estoy con ustedes. ¿Qué sucede cuando no hay esta parte de una respuesta en unos minutos? Se ponen locos. Les senten una ansiedad terrible. Entonces, la adolescencia son chicos que están viviendo respuestas inmediatas, en momentos inmediatos, que quieren todo fácil y con un éxtasis total, ¿no? Donde reciban la total satisfacción de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando con las redes sociales, eso es lo que está pasando con nuestros chicos, con el consumo de drogas, de alcohol y de muchas cosas. Entonces, el problema es, no es que nuestros niños o nuestros jóvenes sean adolescentes, sino el problema es el tiempo que permanecen en esa etapa, ¿no? Entonces, sí les quiero hablar de este punto que es, hay cambios de todo tipo, hay cambios biológicos, ¿no? Hay cambios comportamentales, hay cambios sociales, quiere decir que no solamente se los ves, ¿no? Les cambia la voz, les sale más bello, cambian sus genitales, sino también hay muchos cambios en el comportamiento, ¿no? Buscan aislarse, buscan su espacio. ¿Por qué? Porque tienen, para buscar su individuación, o sea, el sentirse solos y el sentirse capaces de hacer las cosas, tienen que estar lejos de ti, para probarse quiénes son. Y en esa prueba, ahí es donde empieza a radicar a veces el error, donde se equivocan, donde tienen problemas al conectarse con los demás, donde toman malas decisiones, pero también eso los va formando y los va limitando y delimitando para decir quiénes son en esa nueva personalidad. Y en cuestión de los cambios sociales, pues era el niño que iba a las fiestas, a las reuniones y de pronto ya no quiere ir o no deja de ir a las reuniones. Entonces, socialmente también hay cambios importantes, ¿no? Entonces, con todo esto, ¿qué van a reafirmar? Reafirman su personalidad. Van a reafirmar su autoestima, o sea, quiénes son, cómo son, ¿sí? Su autoconciencia, saber exactamente qué son ellos y en base a qué pueden tomar sus decisiones. Empiezan a tener su identidad. Entonces, ojo con esos comentarios que a veces hacemos con los hijos de, ay, te ves horrible vestido así, no me gusta nada, ¿cómo estás? Se te ve horrible el cabello así, te cortaste espantoso. Yo creo que ya es ahorita de que te vayas bajando de peso. O sea, porque estamos afectando directamente sobre lo que ellos están eligiendo, de cómo se ven, de cómo son y qué quieren para ellos mismos. Y entonces, están reafirmando toda esa parte del futuro adulto que vamos a tener en esa personalidad, ¿no? Y es muy importante entender que están tomando estas decisiones dentro de un cerebro inmaduro, ¿sí? Y en el sistema prefrontal, o sea, más bien, el lóbulo prefrontal es el que se encarga de toda la toma de decisiones. Y no termina de madurar alrededor de entre los 18 y hasta a veces hasta los 20 años. Entonces, estamos hablando que el chico que empieza a ser adolescente a los 10, le faltan casi 10 para madurar. Y en un cerebro inmaduro, cuando empiezan a tomar malas decisiones, a consumir, a drogarse, a tener relaciones sexuales descontroladas, resulta que en ese cerebro inmaduro, la manera de integrarse no es la adecuada, ¿sí? ¿Cómo ven, chicos? Muy bien. Oye... ¿Tengo aquí como? No, no, no. ¿Qué onda? Pobre, pobre de Leo, que cuando sea papá... Leo, después de mis pláticas no va a querer ser papá. No, ya no quiere, ya no quiere. Ya los me dijo, oye, yo estaba ya ilusionado, pero después de conocer a Raquel... Ah, ya, 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 ya con Raquel ya no, ya, yo creo que... No, no es cierto, Raquel, me estás dando todas las bases para ser padre. Yo te doy coaching. Oye, no, ya con todo lo que me estás diciendo, estoy tomando apunte y demás y... Tengo todas las bases para ser un buen padre de familia. Me encanta. Me falta conseguir la pareja, me falta conseguir todo y ya, de ahí ya empezamos. Súper. Y ya hasta he pensado en el tema de la... Bueno, no sé cómo se llama esto, in vitro, creo que es para... O sea, cuando tienes pareja y buscas una pareja y es in vitro y no pasa nada, ¿no? O sea, pudiese ser una buena opción. Bueno, también puedes practicar. Claro. Oye, aquí encontraste un punto importante, Raquel, en que este proceso, pues, de los 10 años hasta los 20 casi, el niño, niño adolescente tiene que reafirmar su personalidad. ¿Cómo podemos entonces, como padres, ayudar en este proceso para que su personalidad quede, pues, lo mejor, lo mejor reafirmada? Pero más que eso, que el proceso no sea doloroso, porque también pueden llegar a sufrir, ¿no? Claro. Mira, es bien importante entender esa parte donde hay que aceptar a los chicos como son. Porque como padres, dices, ay, a mí me hubiera encantado ser jugador de fútbol americano, ¿no? Y entonces tú quieres meter a tu hijo a fútbol americano y entonces no se te hizo de chico y entonces ya de adolescente. Y tu hijo no tiene el cuerpo, la fuerza ni la nada, pero ahí estás, ¿no? Y entonces no te está llenando los zapatos y el niño lo siente, el joven lo siente. Entonces, cuando no es aceptado como es, no es validado como es, no es mirado con esas habilidades y esas capacidades que puede tener. Entonces, tú imagínate vivir, ahora sí que, como dijiste hace rato, ¿no? Como hormiga en el mundo de los humanos. No encajas. Claro. No encajas. Entonces, qué horrible que no llenan los zapatos de a quien más amas. Y eso, eso sí es muy fuerte en relación a sus cuerpos, a su forma de cómo se ven. Hay que admirarlos por lo que hacen, hay que admirarlos por lo que son, hay que respetarlos por la manera en la que están tomando decisiones. Porque si yo te digo, te juro que tu joven o tu adolescente nunca va a tomar alcohol, te estoy engañando. Pero enséñalo a tomar decisiones, enséñalo a ver cómo sí hacerlo, cómo puedes sentarte y de qué manera puede no ponerse mal. Enséñale situaciones y llévalo a la realidad, a que veas situaciones. Digo, tampoco le pongas accidentes automovilísticos de gente que pierde la vida y se traume. No, pero sí háblalo, sí platícalo. Habla que tiene una sola vida, tiene un solo nombre. Yo en mi casa hablo mucho de ese tema. Todos tenemos un solo nombre. Tú quemas tu nombre, quemas tu imagen, tomas malas decisiones y te desgracias la vida. Claro, claro. Pero en un minuto. Y el nombre que dejamos a donde vamos y la manera en la que nos presentamos con los demás y la forma en la que somos, habla mucho de nosotros. Habla de quiénes somos. Habla de una, da una imagen para los demás. Y por eso es bien importante cuidarla. Cuidar nuestra imagen, cuidar lo que decimos, cuidar lo que hacemos. Y le digo a mis hijos siempre, no seas el único que, porque siempre quieres ser el único que sí logró aventarse en el de no sé dónde. Claro, el único que se rompió las patas o el único que me explicó. O sea, no seas el único que nada. Yo no te necesito que seas especial para hacer algo extraordinario. Para mí eres especial como eres y con lo que haces. No necesitas hacer algo que te ponga en riesgo, ¿no? Ni necesitas ser el más borracho, ni la más borracha, ni el que más tarde llega, ni el que se va solo, ni el que maneja borracho. O sea, no necesitas demostrarme a mí nada, ni a ti. No le demuestres a nadie quién eres haciendo cosas excepcionales que te van a poner en riesgo y puedes terminar mal. Porque una mala toma de decisiones te lleva a situaciones que te puedes arrepentir el resto de tu vida, ¿no? Y como tengo, también luego se las daré, es una plática de etanatología, pero en algún momento hablando de etanatología, que es este tema de las pérdidas y todo esto, el problema, bueno, no es que no sea problema que te pase algo, pero el problema es real que no haya solución y te quedes ahí a la mitad. ¿Qué quiere decir quedarte a la mitad? Que literalmente ni te moriste ni vas a vivir y simplemente estás ahí en el término medio donde perdiste facultades, perdiste posibilidades, quedaste paralítico. O sea, ¿cuántas historias no hay terribles en la adolescencia que perdiste capacidades? ¿Cuántas veces no se quedan ahí en un viaje y todas estas cosas de las que se hablan? O sea, ¿cuántas veces no estamos escuchando que sucede esto en los jóvenes, en los adolescentes por tomar malas decisiones? Y verdaderamente dices, caramba, ¿no? Es que dediqué toda mi vida para educarte, para que fueras a una escuela, te pagué los mejores colegios, te pagué, o aunque no te pagué mejores colegios, pero te pude mandar a una escuela. O sea, me dediqué todos los días a estar bien, a verte bien cómo estabas, a revisarte, a todo. ¿Tomaste una mala decisión? Y se te desgració la vida, ¿no? Por una mala decisión que tomaste. ¿Qué impotencia como padres, no? Y tengo casos cercanos y pacientes que he hablado este tema, o sea, que me dicen, tengo un enojo profundo con mi hijo o con mi hija, se quedó en un viaje, le afectó su cognición, le afectó su aprendizaje, hoy habla como si tuviera una 8 años y tiene 18, o sea, ella tomó la decisión de desgraciarse la vida, ¿no? Entonces, tomar una mala decisión es estar decidiendo que lo que te puede suceder es mucho peor que lo que puedas siquiera tu mente imaginarte. Por eso les hablaba de esta inmadurez que tiene nuestro cerebro, que realmente no alcanzan a dimensionar la magnitud que tiene todo esto, ¿no? Y esta plática no es para asustar a nadie, esta plática es para hacer conciencia. Como decimos, no me preocupo, me ocupo. ¿Para qué me preocupo si tengo un adolescente? Mejor me ocupo, ¿qué sí debo de hacer, no? Dentro de las cosas que sí sugiero hacer es tener una comunicación muy abierta, no pedir imposible de no quiero que en la fiesta tome. A ver, si lo estás dejando en una fiesta donde va a haber alcohol, ¿tú qué crees que pase? Claro, va a tomar. Va a tomar, enséñalo a tomar, enséñalo a medirse, enséñalo a qué hacer cuando tomó, ¿no? Y si pasa eso, Raquel. Claro, háblame, comunícate, voy por ti, no me importa en dónde estés, no manejes, ya olvídate de la imagen que estás dejando. O sea, preocúpate por cómo vas a regresar a la casa. No tomes un transporte de la calle, ¿no? Ten cuidado cuántas historias no hay de riesgo por estar tomando transportes en la calle, donde a veces hay mal uso de todo esto. Hay que tener cuidado, las cosas sí pasan. Y lo que pasa es que muchas veces se sienten infalibles. ¿Por qué? Porque les voy a decir la frase más poderosa que conozco. Porque creen que lo común es lo correcto. Que sea común ver a la gente fumando en la calle, no es que sea lo correcto. Que sea común que en todas las mesas, en un restaurante haya cervezas, no es que sea lo correcto. Que sea lo común que en tu refrigerador tengas tres chelitas enfriando, no es que sea lo correcto. Entonces, ojo, porque eso lo ven nuestros hijos. Claro, claro. Mira, yo la verdad, esto que tú estás mencionando, sí depende mucho de las bases que tú traigas de la familia y cómo te hayan educado. Y cómo hayas aprendido y tú cómo hayas adquirido esos conocimientos que estás mencionando. ¿Por qué? Porque yo tuve amigos y creo que todos. Claro. Ibas a una fiesta, te emborrachabas. Hay unos que solamente fumaban porque no les gustaba tomar. En algún momento se emborracharon y no les gustó. Tomaron la decisión de no tomar. Otros solamente tomaban porque no les gustaba fumar. Se mareaban con el cigarro y tomaron la decisión de no fumar. Pero hay otros que pasan esos límites y se van a las drogas, ¿no? Hablando de drogadicción. Y de ahí ya se enganchan. Hay algunos que sí lograron salir de esto. Y hay otros que de plano, así como tú lo mencionas, se comportan todavía como... Pues, digamos, las palabras tuvieron algún viaje mal, un mal control de estas sustancias tóxicas en su organismo. Y lo que pasó es que tuvieron un retraso, que hubo un desorden ahí en su cuerpo, están descalcificados. Ahorita, por ejemplo, hemos visto, escuchado y en todos los medios de comunicación, radio, televisión e internet, esta campaña muy fuerte que está de destino a las drogas o las drogas no es un juego o una cosa, tú tienes la decisión. Y cuántos chavitos, ¿no? Desde los 12 o jóvenes o adultos que se envician en cualquier tipo de droga. Hablando de droga, desde el cigarro, que es una droga porque vienes sin una adicción. Bueno, entonces, hay que educar a nuestros hijos, como bien lo mencionas. Pero no de una manera que nosotros querramos que ellos sean, sino de una manera que ellos puedan decidir cómo quieren ser. Defenderse, ¿no? Eso yo creo que es lo más importante. Exactamente, saber. Defenderse en la vida. Exacto. Porque muchas veces luego salen y no saben ni qué onda, ¿no? Tampoco es bueno sobreprotegerlos, ¿o sí, Raquel? O sea, tampoco es tenerlos en una espera. Y fíjate que no hablo de una sobreprotección, pero sí hablo de hacer conciencia, Leo. Porque cuando tú no haces conciencia en ellos, no están entendiendo qué es lo que puede suceder. O sea, no lo dimensionan. Piensan que ellos son infalibles, que nada les va a pasar, que este mundo nada los toca. Que sí hay historias, que hay algunos amigos que no sé qué. Y tú hablas con tus amigos y hablas con los papás de los amigos de tus hijos y te dicen, ay, no, bueno, ¿quién sabe quién fue? Porque el mío seguro no. Bueno, hay uno que fue, ¿no? O sea, todos pensamos que seguro el mío no y el otro no, seguro el mío no. Y resulta que uno fue. Y a veces uno toma una mala decisión y no pasa nada tomar una mala decisión. Sin embargo, hay que saber cuáles son las consecuencias. Y entonces, ¿se acuerdan que hace dos semanas hablábamos de esto de las consecuencias y del manejo de los límites y de la estructura? Que quien no lo vio, vale la pena que vean ese programa. Porque, ¿qué sucede? Que cuando tú estás acostumbrado a ponerle límites y estructura a tu hijo porque tiró algo, porque rompió algo, y el límite va directamente proporcional a lo que hizo, pues tienen que entender que la vida sí es. Entonces, el tomar malas decisiones en la vida, si son chiquitas, pues las consecuencias son chiquitas. Si son grandes, pues es grande. ¿Me explico? Y la consecuencia va a ser grande. Y la manera en la que se van a presentar es grande. O sea, a medida que van creciendo y que van tomando decisiones y que se van equivocando, el equivoco chiquito se va haciendo grande. La respuesta se va haciendo enorme. O sea, entonces ya va habiendo una situación que se sale de control. Y salirse de control no es que tengas que controlar todo en tu vida. Y como dices, no lo puedes sobreproteger. No, no vayas a las fiestas. Porque también hay amigos de mis hijos que no los dejaban ir a las fiestas. Y después, un día van y es el que acaba tirado borracho, trapeando el piso con la lengua, porque nunca hubo ese de a poquito, ¿no? Pero si hay que darles mucha información, muchas estrategias, todas estas pláticas de jóvenes y todas estas orientación de las cosas que pueden pasar, no son broma. Digo, les tengo que compartir. En algún momento, empiezo a ver que ya todo el núcleo de mis hijos empieza a estar muy cerca del cigarro electrónico, que no se considera, ay, ni huele. Es de dulcecitos. Y si la presentación es en forma de lunetas, ¿no? ¿Por qué va a ser algo malo? Claro, porque es una manera de venderlo, porque además le ponen olorcito de deliciosos, porque no huelen a cigarro, porque bueno. Entonces, yo contraté a dos personas que se encargan de hablar de temas de adicciones y les dije, necesito una plática de tabaquismo. Y literalmente, eran una familia de amigos y nosotros, con nuestros cinco hijos, por favor, vean esto que está pasando. Vean las cifras, vean qué sucede, vean cómo sucede. Tú vas a decidir, porque me puedes engañar, puedes esconderlo, mira, el tamaño de lo que es y parece un USB, o sea, ni se ve, ¿no? Puedes engañarme, pero a ti no te engañas. Tu cuerpo no se va a engañar. El daño que tú te vas a hacer, mental, físico, en tus pulmones, en tu salud, en tu cerebro, ese no se lo vas a ocultar a nadie. Toma tu decisión. Aquí están los cigarros, aquí está el dinero. Tú decide. No te lo puedo, no te puedo evitar que vayas a todos los lugares donde ahora venden cigarros electrónicos, que supuestamente dicen que ya es prohibido, que ya no se puede, que ya no se puede ni vender, que si tú vendes un cigarro electrónico, puedes ir a la cárcel. Bueno, quién sabe cuántas cosas. Ok, pero el tema, y que parece que no te pueden agarrar ni con uno, de uso personal. El tema es, como se ve muy común, pareciera que es correcto, que no pasa nada. Y esa frase, de verdad, la primera vez que la escuché, dije, uy, claro, está tremendo. Porque el que sea común, por supuesto que no es lo correcto. Por supuesto que es algo que hay que limitar, y hay que hacerles conciencia, porque pareciera que, como lo pueden guardar, no huele, no hace daño, supuestamente, que es peor, que el cigarro es peor que esto, entonces ya están haciendo algo que no es tan peor. Pero resulta que no. Parece que fumarte uno de estos, Jules, o no sé cómo se llaman, fumarte uno, equivale a 40 cigarros. Guau, está peor todavía. Tremendo. Y no lo conocemos, esas cifras. Porque además pueden traer THS, o sea, o algún tipo de marihuana, o cosa líquida en el contenido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las conductas de riesgo? Vamos a verlas la próxima semana. Pero sí, la plática de hoy, sí quisiera enfocarla, básicamente, a estar alerta de esos adolescentes, que no les podemos estar prohibiendo las cosas, que no les vamos a decir qué es lo que no deben de hacer, les vamos a decir qué sí deben de hacer, y qué pasa también si se pasan de la raya, porque se acuerdan que la semana pasada hablábamos de eso, de lo que es pasarte de la raya, ¿no? Y pasarte de la raya es tomar una mala decisión que va a traer repercusiones el resto de tu vida. Entonces, mi objetivo de hoy es hacer conciencia en hacer adolescentes conscientes. que sepan qué es lo que puede estar pasando y que sepan que la vida sí puede tener fin, que la vida sí puede cambiarles de un día a otro y que en sus manos está y empieza a estar en sus manos, ¿no? a partir de ciertos momentos. Entonces, todo esto de no exhibirse en redes sociales, de todo lo que suben a las redes, tener cuidado, de lo que consumen, de la manera, de toda esta parte sexual, ¿no? Con sus parejas, porque aparentemente pueden ser su pareja al día de mañana, ya no son pareja y uno de los dos publica todo por todos lados. El coating, lo que es lastimarse, ¿no? Y cortarse manos y piernas por este placer que genera, como les digo, mientras haya placer se convierte en una adicción. Este, y bueno, todo ese como manejo de todas estas situaciones que van a hacer que los niños puedan desde que son niños empezar a tomar buenas decisiones para que cuando sean adolescentes, estos adolescentes sigan tomando buenas decisiones, ¿no? Y no se trata de no ir a fiestas, se trata de ir a fiestas, pasársela increíble con medida. Muy bien. Muy bien, Raquel, oye, pues padrísimo, se nos va el tiempo rapidísimo contigo. Rapidísimo, oigan. Se nos fue de volada, pero, este, ¿dónde te encuentra la gente? Importante tus redes sociales que la estemos repitiendo para que la gente te busque. Encantada de la Navidad. Cualquier duda me pueden también escribir por mi correo electrónico que es raquel.caplan, ahí está en la pantalla cómo se escribe Caplan, raquel.caplan1111, así como los angelitos, 1111, alineados, arroba gmail.com, y mi correo, bueno, ese es mi correo electrónico, mi página de internet es www.raquelcaplan.com, y en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, estoy como Raquel Caplan, me pueden encontrar en todos lados, me pueden hacer cualquier consulta, también, bueno, estoy por ahora dando consultas, ya empecé un poco presenciales, con Susana Distancia, y también en línea, pero igual, cualquier asesoría que quieran en relación a temas de bienestar personal, bienestar de pareja, bienestar familiar, con mucho gusto, es mi especialidad, y espero que estas cápsulas les estén funcionando para sentirse mejor como personas, como padres, cumpliendo un rol que es importante tener, y pues si tienen alguna duda o alguna sugerencia de algún tema que quisieran que trabajáramos, también, bienvenido, y gracias a Maro, gracias a Leo por la oportunidad, y aquí estamos con los sobrevivientes. Al contrario, Raquel, gracias a ti, Raquel, al contrario, gracias a ti, que tengas bonita semana, y nos vemos entonces, nos vemos la próxima semana. Gracias. Un abrazo, Raquel, gracias. Estén muy bien. Igualmente, bye. Bye. Pues ahí está, señoras, señores, más herramientas para poder, pues, hacerle frente a nuestros adolescentes, me quedó elito, que parece mentira, pero ya vimos que sí es bien importante, ¿no? De repente, sí, los papás, y más que nada los papás jóvenes, ¿no? Que dicen, puto, ¿ahora cómo hago con este chamaco? Y más ahorita, que todavía están en encierro, que parece que por lo pronto, se van a llevar la mitad todavía del 2021, entonces, falta todavía mucho tiempo para que sigan ahí con los niños en casa, así que, señoras, señores, pues, vayan haciéndole caso a Raquel. Me quedó elito, nos quedamos pendientes con lo del estudio de esto de la vida extraterrestre. Este, tú, tú tienes ahí algún... Que hay unos chavos que parecen extraterrestres, ¿eh? Hay muchos que parecen extraterrestres. Les platicaba de este estudio que fue elaborado por la Universidad de Nottingham, allá en Reino Unido, retomando, mi querido Lito, lo de, pues, que pueden existir al menos, bueno, no que pueden, el estudio dice que existen, está afirmando que existen al menos 36 civilizaciones inteligentes capaces de contactarnos. No estamos hablando de civilizaciones, señor del arte, vida microbiológica, vida animal, no, no estamos hablando de civilizaciones inteligentes, pensantes, que pudiesen contactarnos. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que este tema de las civilizaciones que se han tratado de comunicar, una de ellas, pues, nosotros somos una civilización inteligente, somos seres pensantes, razonables, que a veces no lo somos tanto, hay personas que luego no, o fallan, pero siempre hemos querido tener ese contacto con civilizaciones de otros planetas. de hecho, desde las antiguas civilizaciones, desde lo que es la Mesopotamia, desde los egipcios, desde los mayas, siempre ha habido como ese interés, y de hecho, hay algunos estudios, también hay algunos, tanto, ¿cómo se puede decir?, rastros históricos, también jeroglíficos, estatuas, monumentos, etcétera, que reflejan ciertas especies que eran consideradas como dioses, que ni siquiera, o sea, tienen forma de animales para nosotros, ¿no? Pero, este, en realidad, creo que nosotros, si llegáramos a contactar o a hacer contacto con alguna vida inteligente, podríamos aprender mucho de ambos, aunque no sé qué tan reales sean las películas que nos vienen mostrando desde hace un par de años, que reflejan, algunos dirían un poco de la verdad de lo que se dice, como lo del Área 51 de Estados Unidos, ¿no?, que ahí tiene algunos extraterrestres, y que hay platillos volvadores, y que hay naves espaciales, etcétera. Les estaba comentando antes de entrar con Raquel que hay una película que es muy interesante que habla de un planeta que se llama Titán, y creo que este es el planeta que mencionaba hace un momento, bueno, al inicio de este programa. Ahí se llama la película El Titán o Titán, así búsquenlo, y hablan de cómo a las personas las van cambiando para poder ser adaptables en ese planeta, porque se supone que ya la NASA hay algunos estudios de una corporación independiente al gobierno, pero dependiente al mismo tiempo, etcétera, investiga este planeta llamado Titán, y llega seis o siete soldados muy experimentados, entre también, no solamente soldados, sino también geólogos, maestros, inteligentes, bla, bla. Y bueno, ahí el protagonista los empiezan a cambiar, les meten, los cambian, los cambios físicos que les hacen dentro de esta corporación es la vista, les ponen vista, creo que de jaguar para que puedan ver en la noche, o de gato, de algún pelino, les ponen algunas protuberancias de alas para que puedan volar y deslizarse como murciélagos, o sea, les cambian completamente la forma física del ser humano para que ellos puedan adaptarse en aquel planeta. Al final de todos estos que fueron elegidos, solamente dos o uno queda y lo mandan al planeta Titán. Esto se supone que es para que los humanos se vayan cambiando y adaptando a aquel planeta. O sea, a lo que voy es que finalmente nosotros siempre dentro de la raza humana lo que hemos querido es contactar o conquistar más que, no sé cómo decirle, más que conquistar, explorar, conocer otros planetas, pero no solamente eso, sino habitarlos, ¿no? ¿Por qué tanta obsesión con el planeta rojo que es Marte? ¿Por qué tanto de que sí hay agua, de que no hay agua, de que no sé qué? Entonces, yo creo que eso siempre ha sido un deseo del ser humano, poder hacer contacto con las civilizaciones que hay en el universo, ¿no? Claro. Oye, Lito, regresando entonces a este estudio, esto parte de un cálculo, el cálculo de la ecuación de Drake, se llama, que es una fórmula matemática que data de 1961 y trata de estimar el número de civilizaciones inteligentes en la Vía Láctea. Estoy hablando de nuestra galaxia, por supuesto. Según Francis Drake, astrofísico, autor de este cálculo, dice que es posible hacer una idea de cuántas civilizaciones extraterrestres con capacidad de comunicarse con nosotros pudiesen existir y él se basa en siete variables. Estas son rápidamente, dice que es la formación de estrellas en la Vía Láctea y su duración para albergar vida. El número de esas estrellas con planetas orbitándolas, la cantidad de planetas en una zona habitable, el porcentaje de esos mundos con potencial para desarrollar vida, la fracción de esa vida que puede ser inteligente, las civilizaciones inteligentes que desarrollan tecnología para comunicarse y, por último, la duración media de esas civilizaciones a través del tiempo. Este estudio, señor del arte, amigos que nos están haciendo el favor de ver, estima que son necesarios unos cinco mil años desde la aparición del organismo vivo para que la formación de vida inteligente llegue a comunicarse. Entonces, hace rato el señor del arte decía que hay un nuevo planeta que fue descubierto en el que parece que tiene esas características, condiciones para poder generar vida. Entonces, se estima que a partir de ahí dure cinco mil años, pasen cinco mil años para que de los microorganismos ya vivos pueda desarrollar, pueda llegar a darse una vida inteligente. cinco mil años, señor del arte, eso es lo que toma, que si lo pensamos desde este punto de vista en los tiempos de Dios, en los tiempos del universo, es nada, es un abrir y cerrar de ojos. Por supuesto, en nuestros tiempos es muchísimo, ¿no? Pero digo, además este cálculo considera que la distancia media entre la Tierra y los planetas que albergan algunas de estas 36 civilizaciones es de aproximadamente 17 mil años luz, que es lo que estábamos comentando. Recordemos siempre que un año luz son 300 mil kilómetros por segundo. Entonces, poder llegar, si pudiésemos, si tuviésemos la tecnología, poder llegar a alguno de estos planetas para ver estas civilizaciones avanzadas, nos tomaría 17 mil años viajando constantemente sin parar a la velocidad de la luz que son 300 mil kilómetros por segundo, lo cual lo hace simplemente imposible. Claro, por supuesto, tendríamos que tener una vida muy, muy larga para poder llegar. No, y la tecnología para viajar a la velocidad de la luz y que no te pase nada, que no te desintegres. Claro, sí, que no puedas... Está padrísimo, esto no se te hace maravilloso que nada más en nuestra vida, en nuestro sistema pues de la Vía Láctea tardemos 20 mil años nada más para llegar de punto a punto nos tomaría 20 mil años a la velocidad de la luz en nuestra galaxia, olvídate de otras galaxias, está comprobado que hay miles de miles de millones de galaxias, Lito. Sí, sí, no, 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 es que la verdad aquel que crea que no hay vida inteligente o civilizaciones inteligentes en algún otro punto de la galaxia o del universo, de verdad, de verdad está, yo creo que es muy equivocado, ¿no? Es algo que para mí sería muy ingenuo pensar que somos los únicos en este universo, ¿no? O sea, yo creo que no. Y entran muchos factores, ¿no? Las cosas. Entran el factor religioso y que Dios no lo quiere, ¿qué diría? Yo creo que esto extrapola completamente todas nuestras creencias y no tienen nada que ver con lo religioso, simplemente el tamaño del universo y las posibilidades que hay que en este universo haya condiciones como las nuestras, un sol, un planeta cerca de ese sol, por supuesto, para que pueda haber vida, para que este planeta no esté frío, que haya agua, por supuesto, que el agua es vida, señor del arte, que haya una atmósfera y que todo después esto solito, esta magia de la naturaleza empiece a hacer su trabajo para que desde que aparezca ya el primer ser vivo microbiológicamente hablando, llegue a desarrollar una vida inteligente en 5.000 años, a mí se me hace extraordinariamente padrísimo. Y no solo eso, que una vida inteligente, mucho más inteligente que la nuestra, que me encantaría que llegaran a darnos lecciones, de que, a ver, estos están bien atrasados, ¿no? Sí, sí, y me imagino que también así debe haber civilizaciones que van empezando, ¿no? O sea, ¿por qué pensar nada más en civilizaciones que por estar lejos son futuristas, ¿no? O que son más avanzados. Puede haber civilizaciones que estén más atrasados que uno, ¿no? ¿Por qué no? O que estén a la par. Es una posibilidad o una gran, son grandes posibilidades de respuestas o de imaginarte, de saber que, mira, la NASA se ha metido mucho en este tema de, pues obviamente son especialistas en el tema del espacio, del estudio del espacio, pero antes de eso también teníamos a nuestros queridos mayas, ¿no? A todos los que ellos se dedicaban al estudio del espacio y de las estrellas, y que hasta ellos mismos sabían de que había otro tipo de planetas, galaxias, tal vez si no vida inteligente, pero sabían que había, no eran los únicos o no era el único planeta que estaba en este universo, ¿no? O sea, ellos también tenían otra cosa. Ya lo dijo nuestro querido Tonatiuh, que dijo que el sistema de los mayas lo ocuparon, el sistema decimal de los mayas lo ocuparon en la NASA en el primer viaje a la Luna, bueno, en el viaje a la Luna, si no me equivoco. Y pues bueno, grandes cosas, grandes teorías, o sea, unas fregonerías que eran antes, que ahorita yo creo que también somos por el tema de la tecnología que ha avanzado y pensar en eso, ¿no? ¿Por qué no hay civilizaciones más inteligentes a la par y también que están un poco más atrasadas? ¿Por qué no pensarlo, ¿no? ¿Por qué no decir eso? Claro, por supuesto, puede haber de todo, mi querido Lito. Así es, por eso, por eso me gusta. Oye, recomiendo mucho la película de Interestelar, dicen que está muy buena, deberían de verla cuando hay vida en otro planeta y también, ¿por qué crees que a mí me gusta también mucho el tema de las películas del universo de Marvel? Porque hay planetas y según ahí te muestran que hay civilizaciones, o sea, que viajas y todos, se escuchará un poco infantil, pero pues es que si empiezas a ver y dices, ah, puede ser, puede ser una posibilidad, ¿no? ¿Por qué no? Está esto y relacionas nombres y si te metes a buscar en internet lo que ha investigado la NASA y los planetas y los nombres, sí hay cosas que son reales. Muy bien, mejor Lito. Ahí está. Debo la hora de mi hermano de irnos, ya nos extendimos muchísimo, señor de Olarte. Vámonos. Mañana recuerden que tenemos a Cati Lobiano y el viernes, señor Lito, vamos a tener un live muy bueno, ¿eh? Para que no se lo pierdan. Muy, muy bueno. Así es. Ah, oye, los ganadores, los ganadores. Ah, los ganadores, sí. Los ganadores de los boletos para que se vayan a ver La Llorona en Xochimilco, Cuemanco, son los siguientes. Nos escribieron, muchas gracias por escribirnos, muchas gracias por estar atentos. Aquí están, digo, ni siquiera los había abierto, pero, mira, aquí hay cuatro y mujeres, ¿eh? ¿Por qué no siguen tanto las mujeres? Es porque gustas mucho a las mujeres, tú Lito, dice, gustamos, gustamos, ¿no? Gustamos, digo, no pasa nada con que gustes, no estamos haciendo nada malo. A lo que voy es que... Dice ese pinche Lito, yo sí me lo echaba al plato. Mira, nuestra querida Magaly Muñoz y nos escribió, aquí ya nos dio la respuesta, está correcta, también nos escribió esta Pamela Cruz, Celsi Nakosta y Mari Carmen Romero, nada más que Mari Carmen Romero, sí, Mari Carmen Romero, ya se fueron los cuatro pases dobles, son las ganadoras, felicidades, chacas, 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 se van el próximo 9 de octubre a la función de las 8. Magaly, Pamela, Celsi y Mari Carmen, y Mari Carmen, Padrísimo, felicidades, pues miren, qué bueno, que lo disfruten mucho y que nos manden lo que sea un apotito, ¿no? Por favor, que nos manden una foto de, no nos vayan a fallar, porque muchos luego piden, es que ya no pude ir, por favor, vayan, disfruten. Que avisen, si no van a dejárselo a alguien que sí pueda, ¿no? Exactamente, exactamente, pero bueno, ahí está, felicidades, se acabó este programa, gracias Marito, gracias a todos, bye bye, buena tarde, buen día, buen día, adiós.